Yo quiero estar junto a ti Adorando en tu nombre No me quiero alejar Ni un segundo de ti Eres mi respirar Mi alma en ti se esconde No me quiero alejar Me vuelvo loco por ti Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Eres mi respirar Mi alma en ti se esconde No me quiero alejar Dejarme vuelvo loco por ti Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Quiero permanecer junto a ti Agradecer lo que hiciste por mí Agradecer lo que hiciste por mí Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón Cristo, Cristo, Cristo El amado de mi corazón 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 El amado de mi corazón